¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Es verdad que no lo conocía de primera mano, pero desde el primer momento, como ya he dicho, muy agradecido por todo. Un recibimiento espectacular. Y en cuanto al entrenador, no le conocía tampoco, pero me parece que estamos trabajando muy bien y que vamos a llegar en plenas condiciones para empezar la temporada.